pero ustedes no saben lo que fue para mí venir acá pero fue una travesía pero tenía bien guardado ese proyecto este de acá lo tenía súper guardado realmente también no tan guardado porque todos me avisaron a última hora yo me encontraba en España desde diciembre grabando una serie para Netflix, mi primera serie para Netflix española, no puedo decir el nombre porque me mata ni es confidencial pero es la segunda temporada o sea yo me uno a la segunda temporada es una serie que ya es famosa, que ya es creada por Netflix, ahí voy a dejar la cosa se estrenó hace como un par de años y ahora viene segunda temporada y yo estoy uniendo a esa segunda temporada entonces me emociona mucho porque es mi primer proyecto con Netflix pero claro, este proyecto de Netflix estaba cruzando bastante con las fechas de Bazzi Lucas a mi pitu, o sea la gente de la tienda me había llamado para Papá en Apuros pero yo estaba grabando en México entonces dije, bueno, ya en un futuro cuando salga la oportunidad nuevamente vemos fechas si es posible o no y al final me llamaron me dijeron, Fran, ¿podrás para esas fechas? y estuve de que sí que puedo o no puedo sí puedo o no puedo hablamos con Netflix hablamos con Latina y se pudo compaginar las fechas y aquí estoy pero fue de que viernes venir a Perú el sábado volverme a España y el domingo volverme a Perú y así ensayos, pruebas de historia fue una locura tu personaje hablamos un poco sobre tu papel bueno, María Belén yo soy la hermana del medio soy la hija de Techi que es Mimilia Drago yo soy la adolescente tranquila no es nada vanidosa o sea, soy muy, digamos noble en ese sentido y es muy amorosa es muy cariñosa y es también muy selectiva con las personas que son sus amigos que son sus romances digamos ahí van a poder ver como este romance tan especial entre Juanfro y Belén que no sé bueno, estoy trabajando contigo Yerán que es mi compañero en la serie y la verdad es que muy bien está fluyendo con todo el equipo así que ahí van a poder ver un poco más de María Belén después de cuántos años es que está regresando a una producción peruana después de dos años y medio porque la última fue Reina sin Corona que la grabé en 2021 y estamos, claro casi pronto a mitad de 2024 así que dos años y medio por ahí ¿Tu centro de operaciones ya es España? ¿Cómo? ¿Tu centro de operaciones ya es España? Mi centro de operaciones es el mundo o sea paro literal el año pasado estuve mitad de año en México estuve dos meses en Chile este año voy a estar mitad de año aquí en Perú casi un poco más de la mitad de año porque al parecer hay otra propuesta de trabajo aquí una película muy interesante y luego voy a volver a Chile a hacer otra película mi segunda película que es más interesante porque es un tema de autor es con un como si se puede el director que es ganador de Oso de Berlín ha hecho Moisés Sepúlveda Moisés Sepúlveda ganador de Oso de Berlín sí ganador de Oso de Berlín con Analfabetas entonces me ha llamado me llamó para la para su nueva película que se llama Que se acabe todo con Benjamín Vicuña con Pancho Melo con Pali García tuvimos una reunión con los actores y yo muy nerviosa pero muy emocionada de poder aportar con mi talento haciendo de chilena no hago de peruana entonces también esa responsabilidad de hacer bien el acento de hacer bien mi trabajo porque estoy viendo representar a una chilena ni siquiera estoy ni peruana ni sueca entonces esto es emocionante es muy retador para mí igual este 24 de mayo se estrena mi primera película chilena para programas un premio perra vida y bueno un montón de cosas ahí la verdad ¿trabajo no te falta? siempre estás digamos trabajando te llamas y gracias a Dios no me falta trabajo pero o sea es mucho estrés también por momentos porque claro yo estoy creciendo también estoy haciéndome mayor edad muy pronto y tengo esa gran responsabilidad o sea aquí en Perú estoy viviendo sola por segunda vez estuve el año pasado viviendo sola en México que fue también muy retador entonces estoy aprendiendo mucho a temprana edad pero creo que también me está preparando para lo que se va a venir y lo que se está viviendo entonces poco a poco avanzando ahí pero lo que te conocemos desde pequeña que estás actuando a ver una señorita viajando a ver tus proyectos y digamos cómo estás madurando también viviendo sola es como ese proceso también es muy retador o sea es bastante emocional porque uno extraña a su familia o al menos yo soy muy pegada mi madre mi padre mi hermano mi perrita entonces es bastante retador psicológicamente pero lo estoy llevando de una mejor manera cuando fui a México sí fue para mí un sitio muy grande porque me encontré en una ciudad completamente nueva con personas nuevas y extrañaba mucho a mi familia al menos de esa experiencia pude sacar aprendizajes para esta vez estar aquí en Perú digamos sola poder llevar mejor la situación de vivir conmigo y estar conmigo y yo hacer todo y cocinar y lavar y todo ¿cuál es tu familia? están en España dos de mi familia están en España ¿te quedan allá? sí ahora estás trabajando ya para toda la plataforma ¿te falta alguna plataforma? me falta HBO creo ¿HBO? HBO creo que me falta HBO ¿sí? solamente HBO porque si no ya he trabajado con varios sí es un video es un video que me comentas de la segunda temporada ¿ya les he empezado a grabar? ya la terminé de grabar ya se terminó de grabar este CD ¿cómo se prenda la segunda temporada? yo creo que es a finales de año o principios del próximo año así que ahí a ustedes ¿y el Pepe nunca tiene? ¿es una propuesta de cine de quién? tengo una propuesta de una película todavía creo que no puedo comentarlo porque es confidencial y bueno pues ahí ando hay moviendo propuestas de cosas supongo porque es comedia es comedia la peruana es comedia pero también es un drama social y creo que eso es lo que más me gusta igual yo opino que todas las películas son sociales ¿giras o no? ¿antagonista o antagonista? ¿perdona? ¿antagonista o protagonista? eso es ¿cómo le he hecho de responder porque hago de dos personajes? ¿eso opera primero o no quiero la verdad ¿es un tema más básica? yo creo que cada uno ya tiene que que darse cuenta y yo estoy dando mucha información y me siento en la cara no sabemos porque no tenemos en cuenta vamos a ver vamos a ver pero pero esta película es muy bonita con un tema muy importante de tocar en esa sociedad ¿en todo caso te quedas de acá hasta el fin de año? ¿de la novela? ¿tienes la película? me quedo hasta terminar esta serie digamos y luego me voy ya para Chile directamente de esta película que se acaba en todo ¿y la música? ahí pues ahí sacando tengo un videoclip una canción guardada para sacarla ya pero es simplemente esperar el momento perfecto para hacerlo ¿no? pero ahí poco a poco ahorita y la actuación me está agarrando bastante tiempo de todo es una parada no paro duermo 5 horas al día y después las otras horas restantes es actuación y el cumplo 18 horas en junio soy mayor de edad ya mayor de edad gracias Francisca gracias una poquita gracias gracias gracias